Llegó mi nuevo sonido Llegó mi nuevo sonido Un nuevo sonido traigo yo a la juventud Un nuevo sonido traigo yo a la juventud Un nuevo sonido traigo yo a la juventud Baby, a gozar Suena, suena como tu deseo, chaval Y es tuyo Un nuevo sonido traigo yo a la juventud Un nuevo sonido traigo yo a la juventud